¿Qué es el diseño gráfico y el diseño periodístico? Hablamos anteriormente sobre el diseño gráfico y el diseño periodístico, diferencias y similitudes ahora vamos a hablar sobre el contexto histórico en que se desarrolló este diseño el diseñador gráfico prehistórico ejecutaba su trabajo en un contexto pequeño, actualmente ustedes se dan cuenta que el comunicador que hace las veces el diseñador periodístico emite sus mensajes a través de los medios masivos de comunicación, entonces ya no trabaja para un contexto pequeño, el diseño tiene que adaptarse a estas circunstancias, adaptarse a la realidad de todo un país en el caso nuestro. Los diseños del siglo XVI estaban altamente influenciados por los estilos de la época, actualmente los estilos se pueden elegir de acuerdo a lo que desea publicar sin olvidar el contexto, actualmente las noticias ustedes ven no es que publicamos noticias a nivel mundial sin que no tenga nada que ver con el contexto ecuatoriano, los periódicos, tenemos periódicos nacionales y tenemos periódicos locales, los periódicos locales lógico se centran en noticias locales, porque eso es lo que le interesa a la gente, al contexto cercano, hay que visionar esa información al contexto local, sino la gente no lo lee, porque creen ustedes que el diario mas leído es el extra, porque el extra realmente trata información de contexto, la gente se siente identificada con noticias de accidentes, porque eso le sucedió a su vecino, eso le sucedió a la gente que vive en su comunidad y por eso la gente lo lee, no es como los periódicos nacionales que muchas veces se olvidan de topar temas que realmente le afecta a la gente, temas de interés humano que es lo que le interesa a la gente, sin embargo durante el siglo XIX hasta comienzos de la primera guerra mundial el diseño de mensajes fue trabajado por dos personas, que era mas trabajado de forma artística, un dibujante que era un artista y un impresor que era un artesano, no había tratamiento de la información como lo existe hoy, hoy el periodista es el que trabaja el diseño periodístico, el sabe de la información, va a investigar el hecho y viene y sabe como va a dar a conocer esa noticia porque conoce el hecho y hay un tratamiento de la información, anteriormente lo único que se buscaba era la belleza, se centraba mucho en el aspecto físico, actualmente nos centramos mucho en información, uno de los primeros periódicos que trabaja en diseño periodístico como tal es el New York Times y si ustedes revisan el New York Times es el periódico que menos gráficos tiene, el periódico que menos fotografías tiene y menos colores incluye en la impresión, sino que se centra mucho en el texto, presenta los mejores reportajes de investigación, las mejores noticias, todo es texto y existe un tratamiento de la información, el diseño periodístico busca eso, centrarse en información pero no olvidarse de esa parte estética que a la gente también interesa y que es como ese granito que le incluye y que permite que la gente vaya y lo pueda leer, no sólo se trata de información sino también de presentar esa información agradable que la gente le interese y le invite a leerlo. Los diseños de aquella época brindaban del siglo XVI, me refiero siglo XVI hasta el XIX, brindaban mayor interés a la ornamentación y en la exageración de los usos tipográficos, ahí se utilizaban las típicas letras grandes, actualmente no utilizamos las letras grandes, estas características permanecieron hasta finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX los diarios ya reproducían fotografías y empezaron a utilizar el diseño periodístico como tal, a incluir fotografías, a incluir el color incluso. En este siglo el diseño toma forma en el siglo XX, es decir ya se da peso a la información, la presentación física queda relegada a un segundo plano pero sin embargo no se olvidan de poner fotografías, fotografías que realmente den a conocer información, los diarios empiezan con el uso de las nuevas tecnologías a publicar fotografías en buena resolución, lo que no sucedía anteriormente, la tipografía mejoró considerablemente, se utiliza el color por primera vez, uno de los diarios que no utilizó el color y que actualmente tampoco lo utiliza en sus páginas internas es el New York Times a pesar que es el diario más grande del mundo, sin embargo el You Say Today que si lo hizo le ganó audiencia a este diario porque el New York Times tenía el 80% del pastel en el mercado estadounidense y el You Say Today empieza a utilizar color y realmente le gana en ventas, es un fiel exponente que nació en 1982 de la nueva tendencia del diseño periodístico el You Say Today. Hay tres grandes modelos tradicionales respecto al estilo del diseño que utilizan, uno de esos es el de Zoom en New York Times y el Observatorio Romani de Italia, se denominan medios tradicionales porque huyen a los recursos llamativos de las fotos escandalosas, de los titulares grandes le dan importancia a la información, no quiere decir que no hagan diseño periodístico pero si se centra mucho en la información, en que la información sea verídica, de que los hechos sean contrastados, con un mínimo tener tres fuentes y el diseño para ellos es secundario, pero si se centra mucho en la información, fotografías, publican fotografías, otras incluyen color pero no a la exageración como lo hacen los diarios sensacionalistas. Estas son las portadas de los tres diarios que les mencionaba para que ustedes tengan una idea de como es o cual es la diferencia, si ustedes se dan cuenta en New York Times son sábanas de texto, no tiene mucho diseño, mejor dicho no tiene diseño como tal porque se centra mucho en la información y es el diario informativo por excelencia. En la segunda década del siglo XX, los motivos artísticos y la agitación política causada en parte por la primera guerra mundial y la revolución rusa, generaron dramáticos cambios en el diseño de la comunicación visual, los nuevos diseños se oponen a las artes decorativas y populares para dar paso a los diseños de vanguardia, que son los diseños que hasta ahora mismo los tenemos nosotros en los medios de comunicación, son diseños que no tienen nada que ver con un extra por ejemplo que es un diseño mas popular y es decorativo porque utiliza muchos colores, muchos gráficos, muchas fotografías y los diarios serios como un universo o un comercio tienen un diseño mas bien vanguardista. Ese es el tema en cuanto al contexto del diseño periodístico, como surgió el diseño periodístico, ustedes se van a dar cuenta que primero utilizamos muchos, el diseño era exagerado en cuanto al aspecto físico, mientras mas elementos tenia la gente consideraba que se vendia mejor y ahora nos damos cuenta que lo que realmente vende es la información, el contenido, que se contrasten fuentes, que la información sea verídica, que sea contrastada, no tanto el diseño gráfico sino mas bien un diseño periodístico, que el titular se ubique donde debe ubicarse, que el lit tenga un tamaño de letra mas grande que el cuerpo, que tenga una fotografía y que esa fotografía tenga un pie de foto y que realmente describa hechos. Gracias. 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 Gracias.